Bien, esta paciente la evalué el día de hoy en la mañana y quiero demostrarles cómo podemos optimizar la imagen para poder cumplir con los criterios de evaluación de los diferentes cortes del encéfalo fetal y también de la columna vertebral. Así es como está calibrado mi equipo de forma rutinaria para la evaluación ecográfica de la paciente embarazada y antes de comenzar a evaluar el cerebro lo que vamos a hacer es magnificar la imagen. Entonces la imagen lo más magnificada posible que abarque de ser posible casi toda nuestra pantalla. Aquí nosotros estamos viendo un corte axial transventricular, vemos todos los elementos que conforman el complejo anterior, vemos la fisura interhemisférica, el surco pericayoso, la rodilla del cuerpo cayoso, las dos gastas anteriores del ventrículo lateral, podemos ver el caón del septum, aquí vemos la ínsula, más atrás vemos el ventrículo lateral, aquí vemos el plexo coroideo, aquí vemos la fisura, parieto occipital y pues tenemos todos los elementos. Entonces fíjense, importante siempre magnificar la imagen lo más posible, en este caso voy a realizar la medición del ventrículo lateral y bueno, estaba completamente normal. Aquí sigo buscando los otros cortes, voy con el corte transcerebeloso, aquí van a ver el complejo anterior nuevamente, ya los elementos del complejo anterior los he nombrado y atrás podemos ver el cerebelo donde vemos el vermis, vemos los dos hemisferios cerebelosos y vemos la cisterna magra. Entonces, vean lo importante es magnificar, aquí yo tengo activo el filtro de SRI a un nivel 4 y el SRI a nivel 3. Y aquí hay algunos otros parámetros como la ganancia, el preset que estoy usando, etcétera. Muy bien, aquí estoy buscando el otro corte, que es el corte transtalámico, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno aquí es un corte bajo, así que este corte no es. Recuerden que adelante debe verse el complejo anterior. Y por ahí estamos casi, casi, ya ahí estamos prácticamente en el corte transtalámico. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito más. Muy bien, seguimos. Ahora voy a hacer, a obtener los cortes, pero usando inteligencia artificial. Aquí le estoy diciendo a la máquina que haga la obtención de los cortes. Fíjense cómo la máquina obtiene fácilmente todos los cortes. Aquí tenemos el transventricular, el transtalámico, el trancerebeloso y el corte sagital. Y más adelante yo le pido a la máquina que realice las mediciones. Y fíjense cómo rápidamente me saca DBP, circunferencia cefálica, la cisterra magna, el ventrículo lateral, es decir, el atrio ventricular, el cerebelo. Y aquí pues me saca la edad estacional de este bebé. Vamos a adelantar un poco más. Ahora voy con la columna. Aquí estoy en la columna a nivel cervical. Entonces magnifico lo más que puedo. Aquí pudiera magnificar aún más. Recuerden que primero vamos a evaluar la piel. Luego la parte que está, el tejido celular subcutáneo. Y después recién vamos a evaluar las estructuras óseas. Aquí tenemos cuello. Aquí magnifique un poco más. Aquí tenemos tórax. Y importante, fíjense que este foco no está en el sitio donde debería estar. Aquí tenemos la columna a nivel del tórax. Y aquí ya tenemos la parte más baja de la columna. Pero está muy mal alineada. Entonces yo corrijo. Hasta llevarlo a la parte central de mi pantalla. Bien, luego a mí siempre me gusta usar BCI-A. Y con BCI-A yo voy a evaluar, fíjense, mucho mejor las estructuras óseas. También puedo evaluar la piel, el tejido celular subcutáneo. Y voy recorriendo la columna desde arriba hasta abajo. Muy bien. Ahí estoy guardando la imagen. Esto es una circular de cordón que tenía este efecto. Perfecto. Ahora voy a ir desde arriba y hasta abajo en cortes axiales. Aquí está la circular de cordón. Voy a ir bajando progresivamente. Aquí lo vemos. Y este corte axial posterior a mí me gusta mucho porque cuando hay una lesión de columna uno ve como la distancia interpedicular se hace amplia. Y faltan por supuesto las láminas de las vértebras. Aquí vemos el canal cervical, el canal medular. Y luego me gusta hacerlo también usando BCI. Entonces aquí voy yo verificando la columna. Incremento el tamaño. Magnifico bien. Y voy desde arriba hasta abajo. Aquí hay un pequeño delay pero es por el procesamiento del equipo. Muy bien. Hasta que finalmente terminamos el estudio. Una de las cosas que me gusta de este estudio, fíjense lo siguiente. Hasta aquí yo llevo prácticamente dos minutos haciendo los cortes cerebrales. Pero vean cómo cuando decido usar la inteligencia artificial con volumetría, esto prácticamente me lleva menos de 30 segundos. Observen cómo la máquina alinea, saca los cortes. Aquí yo todavía no le he dicho que mida. Si le hubiera dicho que midiera de una vez ya estuviera medido, ya lo midió y pues ya está hecho todo el trabajo que tenemos en dos minutos. Yo creo que se hacen menos de 30 segundos. Así que bueno, básicamente así nosotros ahorramos bastante tiempo. Muy bien. Una forma sencilla de demostrarles cómo podemos evaluar el cerebro y la columna vertebral de un feto en apenas 5 minutos. Podemos hacerlo mucho más rápido, por supuesto, pero la idea era de hacer una especie de tutorial sencillo y que ustedes pudieran ver cómo se magnifica la imagen, cómo más o menos qué tanto debe ocupar de la pantalla, etc. Bueno, quiero agradecerles por visitar el canal. También quiero agradecerles por el apoyo. Me gustaría que si creen que este material ha sido de ayuda para ustedes o de provecho, pues por favor denle like, compartan, háganselo llegar a sus amigos y suscríbanse al canal y denlegan a la campana de notificaciones. Que pasen una feliz tarde y bueno, hasta la próxima.